Ya ganamos, ya ganamos Ya ganamos, ya ganamos No hay dinero, no hay comida No hay dinero, no hay comida Ser consciente, ya ganamos Ser sensible, ya ganamos La vida es dura, es muy dura La vida es dura, muy dura Pepeñas, abritivas Son papas con limón Son papas con oliva Son olivas con oliva Son días muy negros Son días muy duros Son días muy negros He dicho viajo a todo el mundo Extranjero, en todo el mundo Extranjero, esto me está robando Por esto me están ganando Y de un reino Vuelto blanco, vuelto blanco Sin dinero, sin dinero Cuando cambie este mundo No hay dinero, no hay comida No hay dinero, no hay comida Ser consciente, ya ganamos Son papas con limón Son papas con oliva Son papas con oliva Son olivas con oliva Son días muy duros No hay comida No hay comida, no hay dinero Que sepa todo el mundo Son papas con oliva 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.